Irán y el Sexteto han logrado acordar una serie de cuestiones pendientes sobre el programa nuclear iraní, con lo que el Tratado de Ginebra entrará en vigor el próximo 20 de enero, informó la jefa de la diplomacia europea, Catherine Aston. Pediremos a lo IEA que realice las actividades necesarias de vigilancia y verificación relacionadas con la cuestión nuclear, indicó Aston. La jefa de la política exterior del UE representa a las seis potencias mundiales, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, en los contactos diplomáticos con Irán destinados a resolver el conflicto sobre el programa nuclear de Teherán. Irán y el Sexteto llegaron a un acuerdo sobre la implementación de la primera fase del plan de acción conjunto, dijo, a su vez, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica, Marcia Azkam. Este viernes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Areshi, y su homóloga del UE, El Gasmid, acordaron las cuestiones sobre los detalles prácticos de la implementación del tratado alcanzado por las partes en noviembre. Según el Acuerdo de Ginebra, Irán se ha comprometido a no enriquecer uranio a más del 5%. Además, Irán tendrá que neutralizar todas sus reservas de uranio enriquecido al 20%. La República Islámica concederá al UE acceso a las instalaciones para la producción y el almacenamiento de centrifugadoras, y las minas de uranio. Por su parte, Estados Unidos y la UE atenuarán las sanciones contra Irán para los primeros seis meses que esté vigente el acuerdo.